El profeta Jeremías El nombre de Jeremías Yarajia quiere decir Dios Yahvé que reconstruye Y esto es muy lindo Y esto es esencial que nosotros conozcamos Para que también podamos levantarnos O sea, conocer lo que el Señor Quiere de nosotros Dice, palabras que dirigió el Señor A Jeremías Tu llaga es Insanable por la cantidad De tus crímenes Por tus muchos pecados te he tratado De esta manera Así dice el Señor Yo cambiaré la suerte De las tiendas de Jacob Compadecido de sus moradas Sobre sus ruinas será reconstruida La ciudad Su palacio se asentará en su puesto Resonarán ahí himnos Y rumores de fiesta Los haré crecer y no disminuir Los honraré y no serán despreciados Esta es una profecía Entonces tan linda De Jeremías Con respecto a la tribu de Jacob Es decir A Israel La fuerza de Dios Que quiere decir Yo cambiaré Su suerte Queridos hermanos Este día Es entonces Un día de mucha esperanza Para cada uno de nosotros Algunas veces Estamos con las luces bajas Decimos Sin embargo El Señor viene hoy A nuestro encuentro Y nos anima A través del profeta Jeremías Que como dijimos al inicio Yarajaya Que quiere decir Reconstruir El Señor Quiere levantarnos Es la única forma De afrontar Cualquier situación perversa Cualquier situación difícil En los momentos En que nosotros Nos encontramos Sin esas ganas De seguir luchando En esos momentos En que nos encontramos Medio Cabizbajos Es el momento En que viene La palabra del Señor Y nos da el aplauso Levántate Despierta Tú que duermes Porque el Señor Hoy te ofrece Esa gracia Y esa posibilidad De volver A revivir Pidamos esta gracia Entonces En este día Al Señor Para nosotros mismos Para nuestra familia Revivir En el Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén